No, 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 no No, 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 no ¡El recintimiento yo no te va a parar! ¡Vamos por el destino, este recintimiento yo no te va a parar! Nadie ya te quiero más, soy argentino, el sentimiento, no me lo hará. Nadie ya te quiero más, soy argentino, el sentimiento, no me lo hará. ¡Yo te daré! ¡Te daré una cosa! ¡Te daré una cosa! ¡Una cosa que pesa, Copen! ¡Bravo, Cuba, carajo! ¡Bravo, Cuba!